Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Oigan, pues hoy les traigo un video interesante que posiblemente les pueda servir a más de algunos de ustedes. Autos compactos y económicos de gasolina. Así es, compactos económicos de gasolina en precio, bueno, van más o menos entre los 100 mil pesos. Modelos 2015, 2013, hasta modelos 2019, por ahí creo que grabé alguno. Vamos a checarlo, acompáñenme. Amigos, y bueno, comenzando el video con este tema de autos compactos y económicos de gasolina. No se confundan, económicos de gasolina. El Gran i10, este es modelo 2015. Es uno de los autos muy económicos de gasolina y bueno, obviamente compacto. Pero al ser compacto es su nombre, pero en el interior créanme lo que son bastante cómodos. Este trae vidrios manuales. Vean la combinación de los tonos en el interior. Tranquilamente caben 5 personas, obviamente 4 muy cómodos. Vean el kilometraje aprovechando que siempre me preguntan. 72,600 estándar, 5 velocidades aire acondicionado, estéreo con auxiliar. Bueno, pues ahí lo observan, es una buena opción. Creo yo, obviamente, pues sí el precio ya rebasa los 100,000 pesos. Pero es un buen carro que durante mucho tiempo te va a dar un buen funcionamiento y lo vas a ahorrar en gasolina. Aquí está, mira. 2015, 117,000 pesos estándar aire acondicionado. Y bueno, 4 cilindros, único dueño, 72,000 kilómetros. El teléfono, lo alcanzan a observar, se los dicto. Triple 3, 954-6098. Ahí dice Astro. Bueno, para que ustedes busquen de pronto. Y bueno, así rápido me brinco. Porque aquí tienen dos opciones que me sirven a mí y a ustedes también. Este es un Spark. Es modelo 2017. Siempre me han preguntado. Oye, Chumi, ¿por qué no pasas los kilometrajes? ¿Y por qué no dices? Bueno, no en todos los autos vale la pena. O bueno, ¿cómo sería la palabra correcta? Bueno, ahorita la voy a buscar para decirles. Miren, de entrada este trae 65,000 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahí está su entrada USB, estándar, su estéreo, vidrios seguros, eléctricos, el color. Oigan, y estas barritas en la parte de arriba me gustan. Volviendo al tema de los kilometrajes. Hay carros que he grabado que ya son carros muy... Ya pasan los cinco años. Y pues bueno, el kilometraje ya no puede ser muy certero. Yo creo que si vas a fijarte en los kilometrajes, tiene que ser un modelo 2016. A la fecha, o sea, cuatro años atrás todavía puedes tener una buena referencia por kilometrajes. Creo yo, déjenlo en los comentarios qué opinan. Oigan, pues aquí tenemos otra opción para ustedes. Este es otro compacto, Matis, de Chevrolet, obviamente. Estos carros, bueno, te menciono, 2013, aire acondicionado, cinco velocidades. Dice que da... Ah, el motor es 1.0 litros. El teléfono, y miren, 69, 500. Caray, es una buena referencia. Ahí les va el dato. Este carro no cuenta con frenos ABS ni bolsas de aire. Ya lo vieron lo compacto que es. Voy a meter el comercial y yo sé qué voy a hacer. Por ahí una polémica. El carro, ya muchos de ustedes vieron el carro que yo compré. Y bueno, yo lo compré en 77 mil pesos. Sí. Ese carro es modelo 2006. Siete años más antiguo que este, o más viejo, como ustedes lo digan. Pero la diferencia en espacios, bueno, aquel trae más cajuela. También es un motor de cuatro cilindros, muy ahorrador. Trae aire acondicionado, de acción hidráulica automático. Tampoco cuenta con frenos ABS ni bolsas de aire. Y el precio, bueno, este todavía está un poquito más barato. 69, 500. Y bueno, pero las opciones y diferencias en espacio. Esto, ¿por qué lo menciono? Que hay autos de modelos más atrasados. Que a lo mejor son un poco más elevados de modelos más nuevos. Por el tipo de dimensiones y, bueno, espacios y trayectoria. Y que son buenos, pues, esa es la palabra, creo yo. Ahí déjenlo en los comentarios. Ya saben que ustedes tienen una mejor opción y más conocimiento que yo. Y eso es muy bueno, amigos. Aquí tenemos otro auto compacto. Ya vimos previamente uno en color platita. Bueno, este es más nuevo modelo 2019. Color, obviamente, negro. Yo sé que ustedes lo están observando, ¿sale? Aquí está, miren, factura de agencia, único dueño. Dice que acepta un auto valor, este, pues, yo creo similar o menor. Ustedes pueden preguntarle. El teléfono sí lo observaron. Ahí está. Voy a preguntar, ¿cuánto vale este auto? 128,000 pesos, amigos. Ahí tienen ustedes ya de referencia otro vehículo compacto y económico de gasolina. Oigan, y acá tenemos uno, un favorito. Fíjense que, les estoy bien honesto. Hubo un tiempo que yo les hacía como, como que no era de mi agrado este carro. Pero lo he empezado a ver. El otro día conducí uno y me gustó. Es el Nissan March. La verdad que es un buen auto. El manejo fue muy cómodo, muy práctico, divertido. Y bueno, pues, ¿qué más les digo? 2018, factura de agencia, único dueño. Trae aire funcionando. Cuando le ponen aire frío es que funciona realmente. Igual acepta. Ahí está, este, el teléfono. Oigan, un dato importante que quiero decirles porque me han dejado comentarios. Este lugar, el Tianguis, el Tapatío, en la ciudad de Guadalajara, también está abierto de lunes a lunes, ¿eh? El horario es de 9 de la mañana. De lunes a sábado es de 9 de la mañana a 4. Y los domingos abren más temprano. Ahí en la caja de descripción se los voy a dejar. Si ustedes andan en la ciudad y quieren venir a ver un carro, bueno, lo pueden ustedes checar y darse una vuelta. Si por algo el carro está cerrado y no está el dueño, pero tiene el teléfono, marquen. Y no tardan más de 15, 20 minutos, cuando mucho, en llegar. Muchos, muchos están aquí al pendiente. Aquí están con los carros. Y bueno, entonces recuerden que también entre semana pueden venir a darse una vuelta. Y bueno, estar checando esos datos. Amigos, y bueno, aquí está, 133 mil pesos. Pero miren, ustedes llamen y pregunten. Hay opción de negociar. Así que no es el último precio. Ustedes tienen la opción, véanlo. Y si les agradó, lleguen a un acuerdo con el propietario, amigos. Aquí tenemos otro compacto. Pero bueno, este es como un sedán, trae cajuela. Este es un favorito de muchos. Y créanme lo que... Pues, ¿qué o no? La verdad que sí, porque Volkswagen es bueno. Está cómodo al interior. La línea es bonita. Este es un Golf GT modelo 2016. Factura de agencia. Aquí está, miren. El teléfono. Y bueno, seminuevo, dice ahí. Muy bonito el carro. Vean ustedes, vidrios manuales. Seguros eléctricos. Ahí está. Está, Ana, trae un estallido de CD. Cinco velocidades. Caray. Qué bonito auto. Este. Y bueno, obviamente, ustedes ya lo están viendo en día domingo. Es el estreno. Es cuando se estrenó este domingo. Y bueno, ya a lo mejor lo puedes ver ya posteriormente. Pero bueno, ahí checa la fecha de cuándo se publicó el video para que tengas de referencia. Chumi, ¿y cuánto vale? 124 mil 500 pesos, amigos. Otro dato importante. Aquí, estos autos que viste previos. Te recuerdo que en este lugar manejan crédito. Y también manejan algún tipo de garantía. Tú pregunta. El dato ahorita no lo tengo exacto. Pero es importante. Tú llama y pregunta. Oye, el Chumi menciona que tienes un posible crédito. Entonces, ustedes chequenlo. Y algunos autos tienen garantías. Entonces, ahí ellos les explicarán si alguno de los autos que yo grabé tiene garantías extendidas. O simplemente es otro tipo de garantía, ¿verdad? Ustedes chequenlo. Ahí está la información, amigos. Vamos en busca de más autos. Amigos. Y ya están ustedes observando este bonito fiesta. Modelo 2014. Está súper bien. Oigan. Oferta 109 mil 500 pesos. Caray. Me agrada. Ahí está el teléfono. Para que ustedes lo vean. Factura de agencia. Se fijaron que estos autos previos que grabé. Todos eran factura de agencia. Y único dueño. Lo cual es importante para muchos de ustedes. Yo lo sé. Y por eso los busco. Para que ustedes tengan ahí esa seguridad que ustedes quieren y necesitan. Y que pues es muy válida. La verdad. Yo creo que con este auto vamos a cerrar ya el video. Yo espero que les haya gustado. Vamos a ver el interior previamente. Observen su interior. Qué bonito está. Impecable. Créanmelo. Pues, cómo no. Único dueño. Factura original. Ahí está el kilometraje. 57 mil kilómetros. Aproximadamente. Está andar 5 velocidades. Pues, yo espero que les haya gustado. Este bonito auto. Para todos aquellos que buscan autos compactos. Y económicos de gasolina, amigos. Oigan. Y acá está. Otra oferta. Ahí les va. Modelo 2017. Un aveo. Único dueño. Chéquenlo. 109 500. Ahí está el teléfono. Para que llamen. Veanlo bien. Ok. Este. Esta es una buena opción. Chequen. Chequen referencias. De precios. Para que se vean. Bueno. Para que ustedes se convenzan. Que este auto. Está a un buen precio. Que no solamente lo estoy diciendo. Por decirlo. Que acuerden. Que la finalidad de los videos. Es que ustedes tengan. Referencias. Y esta referencia. La verdad. Está a buen precio. Yo lo estuve checando. Con otros anteriores. Vale la pena. Por el modelo que es. 2017. Pues ahí lo tienen amigos. Espero que les sirva a ustedes. ¿Qué tal les pareció? Ya vieron las opciones. Pues espero que les haya gustado. Ya saben compartir. Este contenido amigos. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.